Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal ¡Un 20 de mi juega! Hoy vamos a hacer una aventura súper emocionante Vamos a ir de rally con el coche de mamá Hola amiguitos, soy mamá Pink Vamos a ir de rally con este súper mega coche Y yo George, vamos a ir también con el coche de los chicos O sea, de papá Pink y el mío Mira papá, enseñales el coche ¡Uh! Hola amiguitos, este coche es súper moro Es amarillo y vamos a ir de rally ¡Venga George, sube! ¡Sí papi, vámonos! Vale, vale, vamos a subir toda la montaña Que parece una pirámide ¡Uh! ¡Qué pendiente! ¡Cuidado, cuidado que vamos nosotros también! ¡Vamos a subir hasta allá arriba! ¡Uh! ¡Qué complicado! ¡Por fin hemos llegado! ¡Sí, sí! ¡Hemos llegado mami! ¡Bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Nosotros también hemos llegado! ¡Y si somos campeones! ¡Bien! 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 ¡Ya hemos llegado! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué chuli! Mami, lo hemos pasado súper bien, ¿eh? Sí, Peppa, lo hemos pasado súper bien. Dios, ¿cómo estás? ¿Has hecho daño? No, estoy muy bien. Te lo he pasado genial. Sí, ¿eh? Ha sido una aventura súper emocionante. Bueno, amiguitos, ¿os ha gustado este vídeo? ¿Sí? Pues, si os ha gustado, recordad suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta el siguiente vídeo, amiguitos!